Gracias. Para los niños desde la COVID-19, continúan después para que nos recibamos en una recepción donde ustedes pueden ver que tenemos bloques, todos los colores, y son en conjunto hacia el plafón del techo que ahorita por cuestión de la acción y los azules y los amarillos es absolutamente maravilloso. Los vellos de la acción hacia el poniente y hacia el sur, además de que el diseño de esta estancia, la iluminación de la cocina, nuestra chef maestra, si gustan pasar a la cocina para que conocemos las instalaciones, por favor, adelante, es un placer, sí. La cocina y el cebollete, aquí el cebollado, y bueno aquí se prepararán los alimentos de los niños, los alimentos de los niños estarán a la hora de la comida, un pequeño snack a la tarde para los baños, si gustan, ustedes gustan comer... Seca Kids se interesa en que los niños avancen al igual que la tecnología y la vanguardia. Las mesas que ustedes observan al centro del salón, bordes romos, no tienen filos, al igual las sillas prácticamente fueron hechas de manera artesanal, todas están boleadas, que los niños se acerquen a la puerta. Recibimos con un fuerte aplauso al contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. Calzón y Cansei es una compañía global, inspirada para ser líder mundial en innovación y monosukuri, mientras contribuye a una sociedad sustentable. Calzón y Cansei inició su historia en 1938 dedicada a la manufactura de radiadores en Japón. En el año de 1991 buscamos crear oportunidades para mejorar el balance vida y trabajo, tratando de asegurar las mejores condiciones de trabajo para nuestros colaboradores. También tomamos muy en serio el cuidado ambiental, ya que estamos convencidos de que es parte importante de nuestra operación. A nuestro gobernador, mi gratitud por autorizar a asfaltar la calle, generando un lugar salubre y de fácil acceso para la comunidad, y así apoyando la educación. ¡Aplausos! Hacemos el mensaje de la licenciada Carolina Elizondo, directora de la guardería. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! Con quien siempre hemos tenido un soporte y un trabajo hombro con hombro. La verdad agradecer una inversión de 7 millones y no es nada, la inversión de abrir esta instalación es la operación. En unos 15 días entregaremos 7 nuevas escuelas de educación primaria y secundaria y construirlas fueron 100 millones, pero es operarlas el resto de los próximos 30 años. Y entonces operar en una guardería con esta tecnología, con este avance para 100 o 300 niños es la gran inversión que está haciendo CalZonic para Aguascalientes. Y es una inversión mucho más rentable que la generación de empleos, que Ricardo nos anuncia el incremento que han tenido. Es importante para nosotros, Ricardo. Es importantísimo para nosotros el crecimiento que ha tenido CalZonic en Aguascalientes. Pero esto no se compara en nada. Esto es trascender como persona, trascender como empresa. La huella que se deja al paso de este mundo es lo que le dejas a un ser humano, a un próximo. Y lo que le vas a dejar a 300 niños en formación nunca se va a olvidar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.